Llego, me presento, y tú ni caso me haces, invito un traguito, un mojito, loquito por llevarte Donde nadie nos vea, donde sea, en la cocina, en la sala, en la sotea, no te asustes, no te dibutea, quiero ser como tu mejor sea, suéltalo y uno Mami, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti, yo te tengo loca, 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 loca Mami, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti, yo te tengo loca, 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 loca Mami, tú ya me tienes con problemas caldeados, mi corazón de mi pecho se sale, tengo tupido, mi sistema nasale, de tantas noches, de tantas guiadas Mami, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti, yo te tengo loca, 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 loca Mami, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti, yo te tengo loca, 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 loca Mami, tú me tienes loco por ti, yo te tengo loca, 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 loca Yo no sé tú, pero necesito un psiquiatra que evalúes si lo que tengo contigo tiene cura Y yo te tengo loca, 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 loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, esto se pone bueno, rap No te estoy amenazando, te estoy pintiendo Maestro Yurkes, el experimento Esto está pegado con saleta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.